El cifro, siempre presente. El cifro, todo tipo de ventas. El cifro, siempre presente en los grandes conocimientos, los cincuenta años de la Salle. El cifro, siempre presente. El club rinconano de Cifro. En esta ocasión con la orquesta Zahara. Los equipos de cifro, los profesionales de audio y video. El cifro de su cifro, todos bienvenidos a la Biblia. Esta tarde, muchas gracias a los padres de esta maniobra Flampton de Ayer, Hoy yFrame. ¿Y cómo ha pasado la radio? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!